La infección de Chagas se puede controlar si se detecta a tiempo, se brinda tratamiento y se ofrece atención continuada. Soy testigo. Soy testigo. Soy testigo. Soy testigo. Soy testigo. Sin embargo, 7 millones de personas han contraído la infección y la mayoría no tienen acceso a diagnóstico y tratamiento. Muchos millones más están en riesgo en América Latina, donde habita el insecto que la transmite y en el resto del mundo debido a los movimientos de la población. Quien ha contraído el Chagas por cualquiera de las diferentes vías de transmisión corre el riesgo de desarrollar patologías crónicas que se pueden evitar o controlar con una atención temprana, integral y continuada. Millones de personas pueden mejorar su calidad de vida. Pero escucha. Pero escucha. Pero escucha. Este es el silencio que acompaña la enfermedad, pero podemos romperlo. Con tu voz desde las comunidades afectadas. Con tu voz desde la comunidad científica. Con tu voz desde el sector político y financiero. Con tu voz desde los sistemas de salud. Con voz a voz, la sociedad es simple. Comparte tu voz con este mensaje para romper silencio y para contribuir a eliminar el Chagas como problema de salud pública. Las personas con Chagas necesitamos una atención temprana y que se nos atienda de por vida. Gracias. 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 Gracias.